La cubana de fuego, New Yorker Marcos, se ha convertido en generadora de opinión y no puede dejar de opinar de nada, incluyendo de Bad Bunny. Raul, esto fue una mezcla de New Yorker Marcos con Meghan Markle. ¿Te dijiste New Yorker Marcos? No, no, no. Oh, no, es que me parece que mezclaste... La deberíamos de poner a... Realeza de Inglaterra con Realeza Cubana. Oigan, arrancamos el nuevo año, señor, y se han surgido varios chismes frescos, los cuales merecen ser analizados por la mujer escándalo. ¿Quién? New Yorker Marcos. Llegó el 2023 y aquí están las primeras opiniones de New Yorker Marcos acerca de todo y de todos. Comencemos, pues, por Bad Bunny y su famoso telefonazo. Cosita pequeña, todavía está inmaduro. Se le subieron los humos. Oye, mi amor, vácate de la nube, pon los pies en la tierra y te voy a decir cómo se hace Bad Bunny. Mira, mi amor, te está hablando la jefa. ¿Entendiste, Mito? Oíste. Es que mira, desgraciadamente, para sostener la fama, no todas las personas tienen la capacidad ni están rodeados de las personas adecuadas. Te agradezco muchísimo que me hayas mencionado en una de tus canciones, pero eso no quiere decir que vaya a probar un gesto desagradable. Entonces, tú te puedes sobre tus millones, que finalmente son tus millones, no los míos, o mis miles, ¿me entiendes? Pero no te da derecho, ni menos a una dama. Todo lo que sube, tiene que bajar. Es la inercia. De ti depende mantenerte. A Gloria Trevi y su nueva demanda le fue mejor con la cubana. Creo que es una mujer que ha sufrido mucho. Creo que es un gran talento de esos que nacen en México, que México pare puro talento. Y creo que tiene mucha gente que la ama, que la sigue y que eso va a ser su arma más potente. Y que Dios le dé fuerza y bendiciones, inteligencia para evadir esta situación desagradable. Con respecto a las broncas de Lucía Méndez y Laura Zapata, ahí sí que no quiso opinar. Ah, no, porque esas son de las veteranas de la guerra y la independencia. Yo soy veterana de los milenios. Por último, aquí van los consejos de Niurka Marcos para la nueva mujer escándalo, Mayeli Alonso. Está muy bien que diga todo lo que quiera decir y que dosifique. Porque muy bien, muy bien, muy bien, Mayeli, por ti, muy bien tu polémica. Dosifica tus chismes para que siempre tengas algo que contar. Y si puedes inventarte las... también invéntatelas, no hay... Tu opinión es única. Palabras sabias de Niurka, todo lo que sube tiene que bajar. Ah, sí, todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que engorda tiene que flacar. Mentira. Hablando de flacos, ¿qué flaco está Raúli? Un aplauso para Raúli. Sí, como se le nota. Gracias, Carlito. Especial Raúli. Está bello, Raúli. Sí, pero la disculpa, eso no es que engorda todo lo que se... Carlito, tú eras, como tú dices, que todo lo que sube, baja, tú eras más alto antes. Aquí es donde ustedes me ven. Esto es un filtro. Yo soy un hombre de seis pies, pero esto es un filtro de Gorilla la Flaca. Ah, mira. Un filtro especial que tenemos en el programa. Un filtro especial que tenemos en el programa.